Bueno, a mí me ha salido al nivel 12 al menos ¡Cachao! ¡Capturado! Ahí va, ahí va, ahí va ¿Quieres ponerle a motes? Sí, le voy a llamar Batman ¡Toma! Es muy orgullo en final, pero... Batman ¡Oh, Shady! ¿Pero eso qué es? ¿Pero por qué te sale otro Shady? ¿Pero esto qué es? Ahora es porque aparecen 20.000 ¿Eso es para la gente? ¡Mira, otro! ¡Otro! ¡Mira! ¡Otro! 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 ¿Gente, usted, os lo creéis eso? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy ChigugetaFenix Y bienvenidos Al capítulo De hoy, de Pokémon Flashback Dua Loque Estamos aquí con Jamer Jani Buenas, buenas ¿Qué tal estáis? Y nada, después de conseguir La medalla roca Después de pasarnos esta Ruta De anterior Del capítulo pasado Y Lo tenéis en el canal de él Pues Hemos atrapado El Spearow Y también En el capítulo anterior Habíamos hecho Una penalización Para él De haber perdido Un combate En el capítulo pasado ¿Vale? Entonces pues Él se ha penalizado Dos muertes Se ha revivido A dos Pokés Y Ahora tiene Ocho muertes Mientras que yo tengo Tres Por el hecho de Haber perdido Un combate Entero Pero yo Esos dos Pokés Que se ha revivido Él Pues yo me los he revivido También La penalización Para él Porque claro Ha sido derrotado En un Combate Completo Así que bueno Dicho esto Vamos a continuar Hacia el Monte Moon Y a ver Que ocurre En esta Historia Porque En el capítulo anterior Había Atenea Que Quería robar Fósiles En el Monte Moon Así que bueno Vamos allá Bueno Robar fósiles Robar Todo lo que Pillara Eso parecía Eso parecía Bueno yo voy a cambiar De primeras Al primero Quiero capturar Pokémon Así que Vamos a Es verdad Es verdad Es verdad Primero hay que capturar Pokémon Así que Kuki Primer Pokémon derrota Que es ni más ni menos Que un Zuba Como no Primer Pokémon delta Para mí Que es un Zuba También Bueno Espero que por lo menos Me salga con buena naturaleza Es lo único La verdad Voy a probar a tirarle Las Pokéballs Y si entra guay Si no Pues nada Bueno a mí me salga El nivel 12 Al menos Kachau Capturado Zuba Atrapado Vale Ahí va Ahí va Ahí va ¿Quieres ponerle los motes? Sí Le voy a llamar Batman No voy a lo que es final Pero Batman Ay Pues Yo le voy a llamar Tímida Bueno Vampiro Vampiro Todavía no tiene ataque a la F F por mi parte Vale Pues Vamos a seguir Lebeleando A ver Vamos a ver Por aquí no hay objeto Hay un objeto de arriba De izquierda Pero tenemos que luchar Contra el entrenador Pues nada Peleemos Let's go Estoy en esta cueva Para fortalecer Mi espíritu De tipo bicho Vale Pues te has ido A entrenar A un sitio Donde Los bichos No hacen mucho Hoy va Y lleva un pájaro Qué tramposo Vale Vamos con Start Tornadito Placaje No veas Cómo dejar pico Y eso Que lo tienes Bastante más nivel Que yo Vale Butterfield Esto da miedo Tornado Vale F No No te duermas Tornado Polvo veneno Me lo han venenado Confusión Vale Aguanta Vale Tornado Vale Aunque tenía que haberle hecho placas O ataque rápido Vale Vamos por si acaso Acabamos con él Y Pa su casa Let's go Vale Uff Nivel 21 Start Perfecto Un vidril Estoy con Happy Pero una pena No tener Más Tener en plan Más Seguridad Para sacar a Zuba Porque aquí Iba a coger Experiencia Para aburrir Falla el somnífero Ahora Perfecto 730 Guay Vencimos Me fortalece con el tiempo Con esta cueva Si Fortaleza Voy a poner a Happy Por si acaso Y voy a irme A curar A Pokeball Vamos allá Oh my god Pero que pasa No se duerme No se confusa Pero eso que es Pero porque te sale otro Zini Pero esto que es Lo puedo capturar Me da igual Que ya llevas Que ya llevas Tres Zinis El Pidgey El Caterpie El Zuba No cuentan los dos De entrenador No me cuentan Ok Vamos Captúrate Se tiene que venir Encima el nivel 14 Así que Vamos Te he dicho Que cogía un Zini En el Monte Por lo menos uno Espérate que no me salgan más Que me vienen todos volados ¿Quieres ponerle el mote? Batman 2 Pues voy a llamarle Batman Igual Pero no se si voy a utilizar este O al otro Pero Yo que si Voy a ver la naturaleza que ha salido Hostia Pico quiere aprender persecución Pues Por Y todavía no tiene ni mordisco Por malicioso Que ese no Bueno Voy al centro Pokémon Que era lo que iba a hacer No sé por qué Pero Salen Zinis En mi juego A matar Salva Ya te digo Que si quiero hacerme la Poké De este juego Zini Creo que la consigo hacer Al paso que voy De verdad Que cabrón Pero bueno A ver Voy a ir al centro Pokémon Me voy a quedar Con el Con el El Batman Bueno El Zuba Saini ¿Vale? El otro lo voy a guardar Si te parece Porque más o menos Eso Así que la dejo en la caja 3 Y me quedo solo No voy a poder utilizar los dos Una vez muerto uno Puedo utilizar el otro Pero bueno Intentaré que no muera Mi Zuba Saini ¿Tienes que ir a curar? Si No sé La suerte Me sonríe O yo que sé O está en juego pinzado O yo que sé La verdad ¿Has cogido la Pokéball? Claro Vale Aquí está La tía esta De los Clefiris Y vamos a ver Que tal se nos da Es solo que tenía que haber hecho yo Guardarlo Ya estoy aquí ¡Uy! Le he dado Bueno da igual Espíadla Los ultrasonidos de la Zuba Me están matando Vamos a combatir Necesito desahogarme ya Vamos allá Combate contra ¿Quién era? No sé Bella Marta Un Clefairy Yo quería capturar eso Me podía haber salido Saini La verdad Es un buen Pokémon Clefairy Es un tanque Muy tanque W ¿Qué? ¿Te estás pensando? ¿Qué hacerle? Sí Estoy pensando en cambiar O no cambiar Vamos a cambiar Va No se había que aclirar Un golpe aguanta Sí, sí Ya Pero no quiero que lo mate Directamente No sé Bueno Al nivel 20 te evoluciona Está a punto de evolucionarte Sí Otra vez Venga Burbuja Venga Otra vez El doble bofetón Vamos con Happy Hago triple cambio Pero con el otro Otra vez Me he quedado Engajado en drenadoras Está a puntito de evolucionar Ahí está Tanto Uh Caso Pues nada Clefairy A su casa Perfecto 600 peces 400 Vale Sandryu 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 Interesante Vamos a le pelear Al Zubat Ahí Vampiro Y vamos a sacar A Michael Uy Puede tener Cuchillada No Puede tener Cuchillada Ese bicho No me gusta nada El Sandryu Tornadito Como pega Mi pico Está evolucionando Enhorabuena Tienes un Speed Un fero Super gigante Jiglipat 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 Ahora Ahora quiere subirlo Todo al 25 Excepto el Zuba Que lo tengo que subir En fin Tanto Uh Los pelos Polvo de veneno Vale Haz lo que quieras Con un poco de suerte Trenadoras Te estoy esperando Si No se si tendré que ir a cura Bueno depende Pero bueno Bueno voy a ir Al sitio Que queremos Si queremos Coger objetos Está por la parte de abajo Si El monte No se si lo habrás Cambiado mucho Pero se supone Que ya era grande Si Un Jiglipat Eso es bueno Para el siguiente gimnasio No No viene muy bien Pero No tiene nada Para golpear ¿Milipat? Solo canto Madre mía Pues nada A su casa Nivel 15 Aprendimos el riesgo Gracias Batman Aunque todavía te falta Un ataque de volador Arro nivel 26 Perfecto Y vencimos a Marta Por aquí Zubats Si Tengo para ir a curar O Ah puedo ir Puedes ir Puedes ir para adelante Sin curar Si 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 Estaba mirando Eh Pokémon derruta Un Geodoo Como no Si lo se me hubiera venido Para acá Pero voy a huir Me lo podía cargar Pero bueno Vale para abajo Vale para abajo No Y ahí está Tío Pues nada Hablemos con ella Creo que me he perdido ¿Me puedes ayudar A encontrar el camino? Vale Vamos a ayudar A encontrar el camino Pero de las hostias Que le vamos a meter Zubas contra Zubas Vale Zubas contra Zubas Vale No sé Pregunto Simplemente No es que Es que son muchos ataques No soy aquí A ver Es una cosa Es una cosa que señaló Mucho la atención Bueno en Alola Cuando lo cambiaron ¿Sabes? Fundamentalmente Cambiaron el chupavidas De 20 A un chupavidas De 80 De potencia Que si lo sabes Utilizar Va Va volando Pero si no A ver Si no me la juegan mucho Creo que podré hacer esto Si no me la juegan mucho Super sónico Vale, perfecto Y a su casa Más nada Un volto Explota Vamos allá Tipo eléctrico Ahora mismo Me tiene Pillado por todos los lados Bomba sónica Eso sí que Es fastidioso Vale, pues el objeto Siguiente Es un caramelo raro Madre mía Madre mía Madre mía De todo Tiene bomba sónica Látigo cepa Vale, perfecto Crítico Toma ya Vamos Y el otro objeto Es un Super poción El combate ha caído Mierda Pokémon derrota Un nuevamente Un diodo Caramelo raro Super poción Y por aquí No, ahí no hay nada No, al final Ahí no has puesto nada O nada Lo he puesto para abajo Vale Vale Un diodude Que nos vamos corriendo Volando Y combate Como tengo los Pokémon Y me pasa igual que a ti Al Guardón te lo tengo casi muerto Pero ya está Es para no volver otra vez Y tal Luego ya vamos Al centro Pokémon Y subimos para arriba Vale Bueno Ey, tu colega Vas a cruzar el Montemont ¿No? Pues antes tendrás que pasar Por encima de mí Vamos, vamos allá A ver lo que tenía este O lo que tiene Mejor dicho Rattata Nivel 17 ¿Qué me cuentas? A mí me va a ser el nivel 13 ¿No? Ah, no Nivel 17 Perdón ¿Qué me cuenta? Rattata Nivel 17 A ver No vamos tan mal De nivel Pero sí que el hiper colmillo Que me desteleteó 20.000 millones de veces Me da un poco de miedo Fue un Rattata Eh Eh Ekans 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 Vale Vamos con Arro 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 Pokémon En confusión Debería Volar Debería Vamos allá Let's go Uy, casi No me bajó la defensa Vale, me da igual Confusión y a su casa Let's go 350 Vale Y vencimos a Paco Perfecto Lo que mete el picotaje Yo voy a curar Tienes que ir para arriba y a la izquierda Vale, déjeme que ubicar Otro 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 Joder Con los Pokémon Si o due Oh, un Paras Aquí si se puede Leblear En el Muerte Bus Ya sale más Aquí Vale, sale Salen y A ver En el otro Aquí salen Pero Bueno, bueno Eso de que salen mal Mira, mira, mira He llegado hasta el otro lado Y ni siquiera me ha aparecido Eso de que salen más Mejor me callo Mejor me callo Sí, porque si no Let's go Guay Por nada Eh, por cierto Pues las escaleras no te han metido No nos vamos a meter Sí, hay que meterse Más que nada porque aquí hay que pasarse los tres del Team Rocket para que aparezca Atenea Si no te aparece Atenea te va a decir el necio de, bueno, el fósilmaníaco ese que tienes a la otra punta Que están copiando contra fósiles y que tienes que descubrir que es lo que está pasando, etcétera Entonces Entonces no nos metemos en la escalera Sí, hay que meterse Ah, vale Ostras Es para abajo y a la izquierda No tiene mayor misterio Ya, ya No esperaba oscuridad ¿Sabes? No esperaba la oscuridad En serio, no he podido huir Ese de Zubat es mejor que el mío Eh, otro Pokémon Paras Que no me había salido ninguno Maldito No sé, todos los Pokémon Geodualola Huimos No quiero un chispazo Vale, hemos llegado Vale Yo ya he entrado Perdona, chico Estoy buscando unos fósiles ¿Sabrías decirme si quieres decírmelo si no te lo saco a patadas? Pues vaya Vaya con el Team Rocket, ¿no? Vamos a ver El Team Rocket es un poco mal hablado Vale Con la intimidación, ¿no? Sí Bueno, como no tengo foco interno, no vale para nada Perfecto Por cierto, si habéis visto Le he puesto la música del Team Raimund Rocket Me ha parecido bastante chula la mejora esa que le metieron La verdad es que en esa música ahora mismo no había caído Pero como me sonaba Team Rocket Pues digo, tampoco es que Es que hubiera algo loco, loco, loco ¿Sabes? Pero bueno Tiene un Man-a-Mine Man-a-Mine, Man-a-Mine, Man-a-Mine Man-a-Mine Vámonos Eh... Trenadoras Vale, tiene placaje Parece guay La Tigo Zepa Impact Trueno Eso sí que me puede doler Ten cuidado Ten cuidado que te derrotan, ¿eh? Buah, has tenido la suerte No sé yo, ¿eh? Está controlado Al límite Viva el límite Al límite Al límite Acabas de hacer un hijo de su madre Y yo otro hijo de su padre Claro que sí A tu casa Polución Vale, perfecto Confusión Aunque le podía haber dormido, por si acaso Pero no, cae de un solo golpe Toma ya Vamos allá Vale, nivel 17 Y vencimos ¿No eran 5 Pokémon? No, eran 3 Necesito fósiles de Pokémon Acabo de recoger unos cuantos fósiles Informaré a la comandante ¿Dónde? Si no hemos visto ninguno, ¿no? Bueno, pero ellos los recogen Como es el Montamón Pues, bueno, piedra lunar será, ¿no? ¡Clefairy! ¡No! No lo puedo capturar ¡Qué pena! Adiós Me salió un Clefairy Cuerda o huida ¿Puede 10 Pokémon? Me sale un maldito Clefairy ¡Vámonos! Y a mí otro Clefairy Hombre, yo era del Pokémon Que me hubiera molado Capturar de este sitio Creo que era lo más interesante ¿Tienes que ir a cura? Sí Pues voy contigo Creo Fíjate, tú tienes una suerte de loco, ¿eh? Pero es que a mí no me sale ni un puto sin Y solamente me ha salido uno ¡Mira! ¿Y sigue? ¡Y no sale! Yo qué sé No sé No lo busco Ya lo ves Bueno, ahora es porque aparecen 20.000 Eso para la gente Mira, otro Otro, mira Otro Otro Gente, usted ¿Os lo creéis eso? ¿Es normal? Porque yo lo tengo puesto al 10% Pero para que veáis que para todos no es igual Él tiene una suerte de locos ¡Una tonta bicho! Para que nadie vea los locos ¡Qué vale! ¡Cápturate! ¡Párase! ¡Hormiguita! ¡Let's go! ¡Capturadísimo! Paras, capturado, capturado, capturado ¿Quieres ponerle el mote? Sí Le voy a llamar Toadete ¿Por qué se me? Ese creo que se va a la caja, ¿no? Este no Vale Este es bienvenido A ver, no porque A ver, no tengo 6 Pokémon Este es mi quinto, creo No, ya, ya ¿Qué es esto? No lo sé Por eso no sé si va a la caja o no Este tenía que salir a Shiny Este me hubiese hecho más ilusión Lo tonto, lo tonto se hace con toda la Cueva Shiri Tiene el Zuachshiri El Parashiri Y es que a mí no me sale Mira, mira, míralo Es normal Para que veáis que a todo el mundo no es lo mismo Que dices No, el 10% sale más a todo el mundo No sé qué No, 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 no A mí no me sale A mí no me sale A mí es que me tenía que haber salido el este Serena Uf, me ha salido más la naturaleza Más físico Pero bueno Pero bueno, tiene Spectospora Que eso viene bien Y bueno Ir eleveleando Pero antes yo creo que ahora mismo Me interesa subir al Zuach y al Spiro de nivel Sobre todo al Spiro Para que evolucione Que no me va a evolucionar Al final voy a tener que comprar repelente De verdad Porque si no Yo estoy aquí esperándote Sí, sí Ya voy Para más atrás que no me dejan de aparecer Pokémon ¡Otro Shiri! ¡Otro Shiri! ¡Cuánto de hueca! ¡Ah, vale! ¡Sí, mira esto! ¡Este, este, este! Este es el cual busco Si encuentro este Shino Hacemos fiesta Vale, hay que luchar contra la de arriba, ¿no? Sí, sí Vale O vamos allá En esta cueva voy a entrenar muy duro Y de paso conseguiría algún Pokémon del espacio ¿Sí? ¿Cuál es el Pokémon del áfrica? El Clefairy El Clefairy Shire Lo bueno es que me salieron para combatir el Clefairy Shining aquí Y entonces sí que me acordaba de todos los muertos Oye, qué raro Mira, en tu zona no te aparece el suelo Y en la mía sí Pues no lo sé ¿Que has borrado la imagen o algo para que no te parezca? Yo no he borrado nada ¡Oh, WTF! O como esto O es que se ha quedado como pinzado el juego y... ¡Qué raro, qué raro! WTF! No sé Es el mismo juego, ¿eh? No, no... No está cambiado Muy bien Canto, bien Muy bien Ya te digo que no lo sé realmente No he borrado nada Descargué tal como lo descargué el otro día Y no he tocado nada No me gusta tocar porque si no al final lo acabo cargando Por favor Despiértate ahora Y encima Mordisco no afecta Y encima canto otra vez Claro, pues muy bien Me encanta Eso es Y encima hace otra vez Falla, claro Porque no puedo hacer ataque Vamos Vamos Se golpeó A su veneno Confusión Y a su casa Otra vez Venga Borbuja otra vez No importa Venga Daniel 22 Hoja afilada Guau Interesante Bastante 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 55 45 100 Vamos a quitar el látigo cepa Que ya ha hecho su servicio Vale Vamos con toda la DT En este caso Y vamos allá Dani Es un tío normal y corriente No debería haber problema Magnitud ¿Qué dices? Menos mal que la ha salido 6 Pero bueno Creo que de una hoja afilada Me la cargo Robustez Maldito Lanzarroca Vale Menos mal Hoja afilada Y a su holding Ese Geotude Vale Vale No, no quiero cambiarle Drenadoras Anulación Vale Perfecto Me da igual que me da lo mismo Que me recupere Polvo veneno No falles Tanto Me dormí Bueno Menos mal que voy recuperándome Y no tiene No parece que tenga algo Para golpear De locos Lo voy a recuperar Que era lo que buscaba Sin ir al centro Pokémon A ver Yo voy a ir así A meterme por la escalera ¿Tú vas a ir al centro Pokémon? Pues no lo sé Depende de cómo acabe al final El combate Porque me está fallando más Con una escopeta feria El polvo veneno Estoy derrotándole con drenadora Simplemente Me estoy recuperando en tela Es que yo pues Voy a hacer así Y ya está Vale Si no pasa nada A ver Si yo veo que estoy muy 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 tocado Pero creo que al final Voy a ganar el combate Sin Sin ninguna dificultad Bueno que se me quede dormido Vale Desperto Polvo veneno Vale A su casa Let's go Vale Anulación Me da igual Estoy recuperado No tengo que ir al centro Pokémon Le derroté Vale Perfecto Me acaba de caer algo en la cabeza Sí No sé Pero bueno Otro Pokémon Solo da cuatro pasos Por favor Solo da cuatro pasos Por ahí no hay nada Con la escalera ¿no? Sí A la izquierda y abajo Vale Por aquí Y hay que luchar contra ese Pues nada Vamos Let's go Los comandantes La comandante me ha comendado una misión Que debo cumplir Y necesito realizarla No te dejaré avanzar Vamos allá chicos Combate Combatimos Contra De nuevo contra el Team Rocket A ver lo que nos cuenta Este tío Carlos Se llama Grimer Uff Podría ser el de Alola Podría Podría Pero no No sabía que tenía Capitán Tocado Anulación Vale Perfecto Vamos con Sondífero Vamos a dormirle Confusión Sigue dormido Perfecto Confusión Y a su casa Let's go Happy Bueno Sube al nivel 23 Perfecto Remolino No Gracias Volto 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 El bomba sonica De Volto Es lo que da miedo Por lo menos por ahora Hasta que aprenda Joder Vale Fallo Perfecto Baja afilada Y a su casa No Placaje Baja afilada Y a su casa Perfecto Grande Macho 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 Bueno Con Star Tengo miedo Que tenga Avalanche Está a un nivel Alto Tornado Y a su casa Poca energía Vale Perfecto Cayo Vencimos No te saldrás con la tuya Ya cumplí mi misión aquí Recopilé información de los meteoritos Se tratan de medios de transporte Que han usado los Clefairy y Clefairy Para llegar al monte Boon Además Entre los meteoritos Que he encontrado Algunas piedras lunares Que servirán para la evolución De algunos Pokémon Voy a llevárselas a la jefa Ojalá Corre Ojalá Corre Piedra lunar Perfecto No puedo evolucionar a mi ni de orina Nada Aquí no hay nada Nos volvemos Si Vamos al centro Pokémon Y lo dejamos ahí Aunque ya Llevamos 30 minutos Y lo vamos a tener que dividir En dos partes El monte No sé si tres Pero dos Dos Por lo menos No lo sé A ver Sé lo largo Que es Pero no sé Los eventos O las cosas Que pueda A ver Que hay que has añadido Nuevas Paras Venga Clefairy Un poco de suerte Clefairy y Shiny Daría guay Madre mía Cuántos Pokémon Pero bueno Viendo la fácil Que te salgan Shiny Puede venir bien Vale Curemos Y nada Pues nada Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Pokémon Flashback Dual Lock Que en este ha sido Un poquito Simplemente Más Like Hemos visto Entradores Hemos visto Objetos Que hemos capturado Pokémon A él le ha salido Más Shiny Que la hostia Así que bueno Nos vemos en el siguiente Capítulo Con más Así que si te ha gustado Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Y nos vemos En el próximo día Así que Nada chicos Hasta luego Y que buen fin de semana Chau chau